Noticias de la Gobernación Necesitamos operadores de máquinas a oruga y a rueda para contratarlos. Le vamos a pagar bien a empresa privada que quiera trabajar con nosotros, venga para acá, nosotros no vamos a apropiar a nadie, no le vamos a quitar las máquinas a nadie, nosotros le damos el gasoil, el aceite, le pagamos la hora, el maquinista y vamos todos a trabajar unidos. Esto es importante, los constructores, para que nos ayuden. Noticias de la Gobernación